Vaya miren Antonio ya va a ver porque dice que quiere ir a tomar una foto allá y allá se va a cruzar miren Bueno bienvenidos a un nuevo video gente, ya voy a aparecer yo, espérense Nuevo video gente, ya voy a aparecer yo, espérense Bueno bueno amigos, bienvenidos al siguiente video, ahorita yo ya me cambié Porque nos vamos a ir a meter allá abajo de la cascada Por aquí se cruce boca Allá me fui, está chivo Vamos a dar la vuelta todo para allá, para escutarnos Ay no sé, ahorita el clima ya se opacó el sol Ajá Pues todo lo que nos va a ayudar porque esa subida va a estar lisa Sí, nos espera una buena caminada Ajá, no, ahorita nos vamos a bailar Me espera una buena caminada Ahí nos vamos a ir a la vista, al que están de la vista Y nos vamos a ir toda la polorilla Ajá Vaya La misión La misión es llegar Aquí está hondo Mira Como andando lente, según yo estaba bien cerca Si lo saigaselo Lo malo es el montón de botellas Ajá, eso es lo malo, miren Es para la gente que viene lo reconectado Botellas que vengan Ok, por aquí deberían Aquí deberían de venir Yo como ya pasé aquí, ya me lo puedo más Ya vas más, tranquilo Ajá No, pero yo digo que nadando sí puede pasarse uno aquí Sí, a mí me da miedo No, ¿por qué puedes nadar? Pero me da miedo ¿Al no poder nadar? Sí Sí Hola, a ver, así nomás se mira que está bueno Ey, pero aquí en el teléfono se mira como verdecita el agua Sí, aquí la veo, la veo también así Ajá Es que así se ve verde No, no, hombre, como un azulito No, se ve como verdecita Verde azulado o algo así Ajá Ay, espérenme porque aquí tengo que Ay, ay, ahí viene la Sophie y Mau Ahí está Vaya, ya llegamos Ay, a enseñarte lo que tienes A enseñarte lo que vas a salir Miren, aquí está chico para bañarse Ey, aquí está Pachito, fíjate, ya me metí yo Ay, Dios Miren Miren Qué hermoso Allá abajo nos vamos a ir a meter en ese En ese gran borbollón de agua Ajá Vaya, ahorita voy a asignar que se tiene el hielo ¿Dónde? No, no está ni nada No, hombre No, hombre No, 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 no Mira, mira, mira Mira, lo que sí está es algo lisa, la piedra Sí, mira Esa piedra está lisa No, hombre, dale Vaya, miren Vaya, miren, gente Y yo ya estamos aquí Todo hay tapachito Ve Todo hay tapachito Que bien cabalte, ve Miren, gente Tapachito Y deseclamado Y deseclamado Y deseclamado Va, ¿qué tapachito hay? Ah, pues ahí nos Ve a dónde llega esa rueda Porque si no ahí nos vamos a bañar Ahí va, ahí va más hondo Ah, pues de aquí se tiene que tirar Vaya, vaya, vaya Mira, de aquí, ven ¿Vaya? De aquí ya estoy de piedra Ah, pues ahora ya Esa es la habitación Ah, para allá me voy a bailar ¿Yo? Ajá Ahí viene más que Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me quedado Está limpio Aquí Con la cabeza Imagínense gente andar aquí Vivieran, qué rico ¿Qué viste el arco iris? ¿A dónde? Ahí está Ah, de veras Sí, ahí nomás está Aquí por estas orillas Queremos bajar Para la gran peña Está limpio Ahí está Ahí está Miren qué bonito Este lugar no 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 lo conoce mucha gente O porque está lejos Ajá Toma una foto aquí No te vayas a caer Una, dos Cállate Así que miren Nos dimos la misión No te vayas a caer ¿Será que se va a tirar de la piedra? Ya tengo una pregunta ¿Por qué hay burbujas? ¿Hola? ¿Salen burbujas? Ah, eso estaba viendo yo ¿Pero por qué sale esto? ¿Y por qué será? ¿Culebra? ¿Ah? ¿Culebra? No No, ahí va a salir otra ¿Por qué es eso? Mira, mira, mira ¿Por qué sale? No sé, hay que esperar No me pongan el miedo No, no, no No me pongan tortugas ¿Tortugas? Tal vez Porque a mí me da miedo ¿Aquí salió otra? Y venía un cocodrilo, gente ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Ya casi! ¿Aquí ustedes me están poniendo despeado? ¿Ya casi ibas a parar las patas algo? No, 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 no No hay que ser que sea No, 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 no love ¿Qué es el que sea? ¡Dejen ese! ¡Dejen ese! Comenten ahí muchas veces ¿Qué puede ser? Fíjense que ahí en el agua Se miran burbujitas Dejen en sus comentarios ¿Qué creen que está? ¿De por qué sale burbuja? Ajá ¿Dónde? ¿Ves? ¿Por qué será? ¿Pero ahí se logra ver? ¿Pero ahí se logra ver? ¿Pero ahí se logra ver? No, hombre, tal vez es por el movimiento del agua, de la arena o la piedra. Qué raro. Ahí sale otra. Ahí sale otra. Ahí va Mau, gente. Se va a echar un clavado. ¡Una burbuja! ¡Ahí viene! ¡Ahí lo sigue! Yo no tengo valor, gente. Si subiera, pero me dio miedo. No, me da miedo las burbujas. ¿Para qué me dijeron? No, ya me dio miedo, gente. Yo no me tiro ni me meto ya. Allá me voy a cruzar por calés y me tengo que cruzar, ve. Pero ya me dio miedo. Es que estos me metieron en miedo. Miren. Ahí como se hizo, ¿no? No. ¡Gracias! ¡Compaütas para esa! ¡Era un bataje! ¡¡Uh, uh! ¡Vamos ahora! ¡Aquí es el bataje! es que ellos piensan que ya estoy por aquí esta bien rica creen que voy otra vez o ya no voy otra vez es que me da miedo jajajaja ¡Gracias! 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 ¡Miren gente! ¡Si está bien alto! ¡Gracias! ¡Jajajaja! ¡Yo cada rato me salgo! ¡Es que me da miedo! Me da miedo Yo aquí se siento que cae más fuerte Ahí es donde me salgo Estos me pusieron el miedo Con esa burbujita Ay, está borrosa, espérense gente Vaya, yo creo que ya se aclaró Gente, es que miren que le cayó agua Entonces por eso se puso bien borrosa la cámara Miren, estamos aquí En medio Sí, yo creo que todavía está borrosa Miren, esta es alrededor de la cascada Está muy fuerte la miradera Yo a veces siento que cae un gran montón Sí, aquí miren Este se está poniendo borroso porque Este es un giro Para que vean alrededor Porque le cayó agua al teléfono Y no andó nada seco Buena gente, hemos llegado al final del video Cabal Ya nos metimos debajo de la cascada Un masaje especial y gratis Bien fuerte Adiós Allá abajo estuvimos, miren gente Y pasamos allí, miren Esa es la veredita Allí pasamos, miren Y bajamos todo allá Para poder llegar allá Está real Pero ahorita ya nos vamos Este es lo del lado de arriba De la De la, ¿cómo se llama? De la cascada Miren las grandes piedras Ahí va Antonio Está picando uno de gordito Ahí llevo a Mau el gran palo Y Antonio con todas las cosas Porque yo, gente, la mariconera llevo hoy, miren Lo triste es el regreso Ay, sí, gente Porque miren Vamos a subir, 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 subir Hasta allá arriba Pero la verdad que estuvo muy bonito Vale la pena Vale la pena Le estoy haciendo esta toma Para que vean el lado de arriba De la cascada Gracias por ver el lado de arriba Gracias por ver el lado de arriba